De concretarse la reforma judicial y la que propone la desaparición de los organismos autónomos, representará un retroceso para el país que sufrirá daños irreversibles en sus estructuras institucionales, advirtió el diputado panista Juan Francisco Aguilar Hernández. Era de esperarse, obviamente del presidente de la República, de quien hoy está al frente de las bancadas de Morena, pero hay ciertos perfiles y personajes que hoy están en la línea de la Cuarta Transformación y que saben que el daño y el retroceso que viene con esta reforma judicial y con la desaparición de los órganos autónomos como el INAI le van a causar un grave, 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 grave daño al país. Lo recibe el Senado de la República, posiblemente en los próximos días va a estar sesionando para salir. Y lo malo, lamentable, es que no se está escuchando la sociedad, no se está escuchando la sociedad, que hay un colectivo de estudiantes de diversas universidades privadas y públicas donde hoy no se les está escuchando y se les está diciendo. Entonces, el tema de qué sirve tener en la Constitución Federal, en la Constitución de San Luis Potosí, pero en la Constitución Federal no sirve de nada y es letra muerta el decir que se tiene el Parlamento abierto.